Ana Ana No, soy yo, Elizabeth ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estoy? De vuelta al mundo de los vivos Mira, permíteme Sobreviviré Casi te ahogas lo que necesitas He dicho que estoy bien Dame, dame un momento ¿Oyes eso? Oh, es música Beto, solo necesito... Calma, no tardaré mucho No tardaré mucho, The Wit ¿Dónde está? Puede que el profeta sepa cómo va a terminar su biografía Pero a mí me cuesta imaginar siquiera cómo empezarla Más allá de las cosas de niños que pueden verse en el salón de los héroes Todo lo anterior a su bautismo en palabras textuales Oye, estoy buscando a una joven Me tacharán de plagiario Pero voy a tener que pasarme las primeras 30 páginas repitiendo las escrituras Un dirigible Podría servirnos para salir de aquí ¡Adiós! 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 Está todo amañado Yo solo quiero un jornal justo por un trabajo honrado ¡Señorita! 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 ¡Elisabeth! ¡Hola! ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Ven a bailar conmigo de vuelta! ¡Yo no bailo! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? ¿A París? ¿A París? ¿A París? ¿A París? ¿A París? No, no entiendo... ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible Pero si prefieres quedarte a bailar ¡No, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos ahora mismo! Se acabó Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igual, ¿y tú? Las playas que conozco no vuelen como esta Señor DeWitt, Comstock Había oído hablar de él Dicen que vea el futuro Le das a un hombre algo de poder Y no tarda en subírsele a la cabeza No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta o su mirada? ¿Podemos irnos ya? Vaya, esa caída al agua no te ha sentado nada bien. Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor. Señor DeWitt, mire. ¿Ave? O la jaula. O tal vez el ave. Nada supera a la jaula. ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual. Fíjese, son increíbles. ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y la jaula es sombría, pero tiene algo verdaderamente especial. Mejor el de la derecha. ¿Estás seguro? Seguro. Me encanta. Sorprendente. Yo esperaba la jaula. Si no sabes perder, no creo que lo volvamos a hacer. Eso es pura sofistería. ¡Oh, Dios mío! Dios mío. Roy, tiene que serlo. ¿Quién pasa? Mira. ¿Estás bien? Era mi hogar. Deberíamos irnos. Vámonos. ¡Mira el profeta! Aseguraos de tener a mano alguna forma de identificación fotográfica para presentar. Arriba las manos. Separen los dedos. Y las piernas. No se muevan. Esténse quietos. Yo no voy a pasar por ahí. Tengo lo que necesitamos. Ven. Mira este. ¡Eh, Polly! Fíjate en este. Para mí que tiene pinta sospechosa. No entiendo qué sentido tiene detenernos a todos para encontrar a uno. Cállate ya, Pi. Anda, vete a casa a dormir, la mona. Dios mío. ¿Qué está pasando? Deberían fumigar todo fin. Cerrado, maldita sea. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja. ¿A ti qué te parece? Listo. ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer. Me tengo que ocupar de cualquier tarea con una mínima... Buenos días, señor. No me preste ninguna atención. No digo más que tonterías. Ya sabe. Simple palabrería. Prueba hoy las mercancías del mañe... He encontrado a estas águilas de plaza. Allí hay una máquina expendedora. ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien. Eh, eh, señor. Nos gustaría ayudarle. ¿Nos conocemos? En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar. Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted. Amable señor, ¿no podría decírmela ahora? Son las siete y media. Edernal, perfecto. Es el más reciente de la serie. He leído que lo han retrasado tres veces. ¡Vengan a sacar! Anabel, ¿perdona? Anabel, soy yo, Esther. Oh, no, no soy Anabel. ¿Seguro? Me llamo Elizabeth. ¿Acaso te conozco? Elizabeth. ¿Qué nombre más bonito? Eso ha sido extraño. Último cliente. Se cierra el parque. Atención, se cierra. Sí. Disculpa. A esos zapatos les vendría bien limpiarlos. Supongo que no me he fijado mucho. Ten cuidado, acabo de barrer. ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí. Ponme uno, por favor. No sé. Dos billetes para el dirigible primera dama. Sí, dame un momento, amigo. Sí, ya lo tengo. ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo. ¿Qué es, señor? Se va mucho la mostaza, ese bonito... Entendido. Ya llamaré cuando lo tenga controlado. Esto no me gusta. Enviad el pájaro. Listos para ejecutar. Perdón, ¿atiende a alguien aquí? Por supuesto. ¡Lamento la espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Calecaos de mí! Dejé. ¡Apartaos de mí! ¡Déjadme salir! ¡Quiero salir! ¡Elisabeth! ¡Aléjate de mí! ¡Eres un lúpido! ¡Es nuestro momento! Ya está aquí el falso pastor. La fecha no es exacta, pero el profeta vuelve a demostrar su clarividencia. Debemos atrapar con vida al objeto de nuestra labor. Si muere, el ave vendrá a por nosotros. Y los restos que deje a su pasión... ¿Dónde está? ¡Renial! Es mi sexto cigarrillo. Esta espera es insufrible. Ya me siento mejor. ¡Te mataré! ¡No eres nada, espiritual! ¡No eres nada, espiritual! ¡No te muevas de ahí! ¡Apórtate de mí! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Los mataste. No me puedo creer que lo hicieras. Están todos muertos. ¡Mataste a esa gente! Elizabeth. ¡Eres un monstruo! ¿Pero qué te creías que iba a pasar? ¿Qué? No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre. ¿Crees que gente así va a dejar que te vayas sin más? Eres una inversión. No estarás segura hasta que estés lejos de aquí. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé. Pero será la última vez que dejo que se me adelanten. Déjame ver tu mano. Lo que acaba de pasar ahí no... no se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. Supongo que más me vale acostumbrarme. He leído alguna que otra cosa sobre medicina. Haré lo posible para mantenerte provisto de remedios. Y si tus heridas son más graves, intentaré mantenerte en este mundo. ¡Suscríbete yiona lasi! ¡Suscríbete y pausaje! ¡Gracias!